Muy buenos días, vamos a esperar un par de minutos en lo que se conectan algunas otras personas. Ahí, bueno, le doy la bienvenida a todos los asistentes, particularmente a los que se se han conectado a la hora, doña Estela Gutiérrez, a don Josué Mier, a don Norbert Hasen Lechner, ¿Puede ser la pronunciación? Espero haberlo hecho, haberlo dicho correctamente. Muchas gracias por la por la atención, la la asistencia, la convocatoria de este webinar que va a ser muy muy breve, conciso, corto en cuanto al al tema que voy a desarrollar particularmente que es un análisis muy breve, somero de del convenio para evitar la doble imposición celebrado entre la República de Chile, los Estados Unidos mexicanos, país de mi nacionalidad. Mi nombre es Iván Aranilla, soy abogado mexicano del estudio Mont, de Grupo Mont, un estudio de abogados, consultores legales, contables, tributarios, con más de de cuarenta y cinco años de fundación por nuestro managing partner, don Santiago Mont, con sede en la ciudad de Santiago, la República de Chile, y bueno, yo estoy a cargo de la dirección legal de de Mont, Argentina, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay, también estamos en Canadá, Estados Unidos, y obviamente México. Y bueno, en esta en esta oportunidad, también quiero dejar los invitados para para que sigan nuestras, bueno, nuestras redes sociales, empresariales como LinkedIn, donde constante y continuamente estamos publicando notas en cuanto actualización o actualidad, mejor dicho, legal, en distintas materias, vale decir, temas ambientales, temas tributarios, que es lo que hoy particularmente nos nos convoca, regulatorios, y todo lo que tiene que ver con el con las novedades legislativas en la en la región. Entonces, bueno, en honor al al tiempo de de los de los conectados acá, me voy a permitir partir, gracias nuevamente. Bueno, este convenio es un convenio digamos, antiguo, fue firmado en la ciudad de Santiago como historia, en el año mil novecientos noventa y ocho, entró en vigor un año después, prácticamente año y medio después, en abril del noventa y nueve, y publicando oficial en México en en el ocho de febrero del año dos mil. Entonces, es un es un convenio que ya tiene veintitrés años, digamos, es un convenio que modelo OCD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que modificaciones y todo lo que tenga que ver con adiciones, se hace mediante anexos, incorporaciones, no tiene que cambiarse propiamente como los como los modelos de convenio de la de la de la ONU. Entonces, este es un convenio dinámico que se moderniza en tanto México o Chile suscriban convenios posteriores que lo han hecho, Chile particularmente, yo voy a hablar desde la desde la lista, desde el espectro mexicano, Chile ha suscrito convenios en la misma línea estructural, la misma estructura, en cuanto al ámbito espacial de aplicación, el tipo de los conceptos que se manejan en estos convenios. Entonces, ha habido una modernización de estos convenios, modelo OCD, mejor dicho, y bueno, se adaptan y se van moldeando conforme las necesidades de empresarios, de empresas, de personas también de ambos países o multilaterales. Entonces, lo que buscan estos convenios básicamente es regular todo lo que tenga que ver con la generación de renta, de renta entendida como ganancia en un país fuente, digamos, respecto a servicios o intercambio, comercialización de bienes cuando cruzan la frontera, ¿cierto? Entonces, dada la modernidad de estos avances tecnológicos, es necesario adaptar la legislación a estas a estas nuevas tendencias de hacer negocios hoy día. Entonces, voy a voy a partir básicamente con con una introducción conceptual muy muy simple, que sabemos que los los convenios son acuerdos bilaterales, que en aras de una idea de cooperación entre las autoridades hacendarias, voy a voy a aterrizar obviamente como es el título, entre el servicio de impuestos internos y el chile y el servicio de administración tributaria en México, donde delimitan su jurisdicción tributaria, establecen límites de del ámbito de aplicación de sus ordenamientos jurídicos o de los ordenamientos jurídicos de los países, digamos, entre Chile y México, para evitar también doble imposición. Esto es únicamente en materia de impuestos sobre la renta, que enseguida les voy a explicar en qué consiste el concepto de impuestos sobre la renta, ¿ya? ¿Y qué pasa si no hay convenios? Bueno, obviamente se se produce, se se afecta a la competitividad de las empresas del exterior y también se afecta de alguna forma la forma de creación de recursos, de impuestos, digamos, para las autoridades hacendarias de cada país que repercute en la desaceleración económica, es decir, en si yo no puedo controlar, digamos, la generación de renta en mi país, entonces no puedo ser, digamos, competitivo, ¿de acuerdo? Entonces, un convenio, un convenio básicamente tiene como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes por un mismo impuesto que es el impuesto sobre la renta o en México y el impuesto sobre la renta en Chile o algún impuesto en naturaleza análoga o similar. Entonces, eso a diferencia de los acuerdos de intercambio de información que tienen como finalidad permitir acceso a la información para poder prevenir algunos fenómenos como es la evasión o derechamente la ilusión fiscal en perjuicio de las autoridades hacendarias de los respectivos países. Entonces, ¿cómo se estructuran de manera general los convenios? Los convenios se estructuran conforme a su ámbito de aplicación, es decir, ¿cuáles son los impuestos que comprende? Los conceptos de las definiciones, es decir, ¿quiénes son los estados contratantes? Que en este caso es Chile-México, ¿quiénes son las personas, las personas naturales en México entendida como personas físicas? Las empresas o personas jurídicas, personas morales, ¿cuáles son las calidades de residente para cada país? ¿A qué le llamo yo residente? ¿Como autoridad de sendaria mexicana o como autoridad de sendaria chilena? ¿Y qué es establecimiento permanente? El establecimiento permanente es un concepto en el cual ustedes deben tener como empresarios, deben tener mucho cuidado por cuanto hace a a a la prestación de un servicio a intercambio de bienes en otro país, en este caso en México, cuando se rebasa una una periodicidad de tiempo, es decir, cuando ustedes rebasan cierto tiempo, ya es, ya se vuelven comerciantes habituales, por decirlo coloquialmente, en México, entonces, esta habitualidad a ustedes les gatilla una contingencia de, si bien es cierto, no constituirse como una empresa mexicana, si se configura un establecimiento permanente, lo que los obliga a tributar como si fuera una persona jurídica, una persona moral mexicana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con analizar bien el convenio, con analizar bien exactamente qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo en el país, como contraparte México, digamos, para no caer en este tipo de de contingencias, que es el establecimiento permanente. ¿Cuáles son las rentas que se graban? Los las rentas que se graban son, mejor dicho, los hechos generadores del impuesto, como ganancias por por enajenación de bienes inmuebles, cuando yo presto un servicio en 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 México, digamos, sin hacer presencia local, es decir, cuando celebro como la la como la organización mundial de comercio determinado un servicio transfronterizo exportación, es decir, yo presto un servicio en Chile, se aprovecha en México, yo nunca viajo a México, sino que lo hago a través de la red, ordenadores, internet, hago cursos, o en este caso, digamos, seminarios, webinar, y no cruzo la frontera. Entonces, yo me puedo acoger un beneficio empresarial, que es el efecto de poder generar un servicio, la prestación de un servicio, sin necesidad de tributar en el país fuente, el país que me pague, en este caso, México. Renunciando, por tanto, a la hacienda mexicana, a cualquier derecho de cobrarme algún impuesto para que yo, como digamos, contribuyente o residente chileno, pague impuestos en mi país. ¿Por qué? Porque no hice un viaje yo a México a prestar el servicio, ¿de acuerdo? Otro hecho generador son los dividendos, que les voy a explicar más adelante, que son las ganancias que ustedes poseen en cuanto a ustedes tienen o establecen una sociedad, en este caso, en México, como como empresarios chilenos. Obviamente, considerando las actividades económicas a las cuales ustedes no tienen, sobre las cuales ustedes, perdón, no tienen restricción para participar en en el capital de compañías en México. También intereses y regalías, que se les voy a explicar un poquito más a detalle y más adelante. ¿Cuáles son los métodos para evitar la doble imposición? Como los métodos de excesión o crédito fiscal, es decir, cuando yo pago un impuesto en México, digamos, como empresa chilena, como prestado de servicio chileno, yo llego a pagar un impuesto en México y la autoridad hacendaria mexicana se se allega de estos recursos a través del retenedor, que en este caso, pues, al mexicano. ¿Cómo puedo yo traerme ese dinero? O sea, traerme el remanente de esa factura de por la prestación de ese servicio y cómo puedo acreditarlo contra la base grabable del impuesto a la renta chilena, ¿de acuerdo? Entonces, son son métodos que están puestos en cada una de las legislaciones locales, las legislaciones respecto del impuesto a la renta, que es el que es el convenio que básicamente engloba este análisis, que es las ganancias de capital en un en un estado contratante como México y Chile, y cómo lo pueden ustedes descontar. Cada cada digamos cada legislación lo aplica de acuerdo a su norma interna, ¿de acuerdo? También, ¿cómo podemos nosotros utilizar este convenio respecto de otros convenios con los cuales tengamos celebrados con otros países? Vale decir, ¿cómo puedo yo aplicar este convenio en Chile-México cuando quizá Chile y Colombia tienen suscrito un convenio con condiciones más favorables entre chilenos y colombianos? ¿Cómo puedo yo, digamos, no reclamar, pero sí hacer una denuncia de que, oye, equipárame las condiciones de acuerdo a las condiciones más favorables que tú como chileno le entregas a colombianos por este, por tu convenio? Entonces, son procedimientos que que de acuerdo al protocolo mismo y al procedimiento de amistoso de intercambio de información contiene el convenio Chile-México y otras disposiciones finales que son no menos importantes, pero que tienen que ver básicamente con la entrada en vigor del 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 convenio y la denuncia del mismo. Denuncia no como un como una creya, sino sino como puedo yo interponer, digamos, la aplicación del convenio respecto de un acto que según el contribuyente o el residente considera le está parando un perjuicio. Entonces, el ámbito subjetivo sabemos que son las personas que son los contribuyentes alcanzados por el por el convenio, que para este para este efecto residente, cada una de las legislaciones locales va a determinar quién es el cuáles son las calidades de residente, ya sea por mi nacionalidad, sea por mi lugar de residencia o de vecindad, sea en razón de a dónde tengo el centro principal de mis negocios, a dónde paso la mayor parte del tiempo irregularmente, que puede ser un ejemplo muy burdo y quizá absurdo, es prácticamente a donde yo me encuentre con habitualidad. Estos son los los criterios que cada una de las legislaciones locales, tanto chilena como mexicana, tienen que conciliar al amparo de este de este convenio, ¿de acuerdo? Entonces, las autoridades hacendarias van a tener que ponerse de acuerdo de que ya tenemos todos los elementos para poder determinar el sujeto pasivo de la relación fiscal, que es el contribuyente, cómo lo vamos a determinar, cómo nos vamos a poner de acuerdo para saber residentes de qué países. Entonces, pasa de que muchas veces dicen, no, yo soy chileno, yo vivo en Chile, pero tengo una empresa en México y estoy viajando constantemente, o de repente me voy a vivir a México, allá voy a tener el centro principal de mis negocios, soy residente de qué país. Entonces, este convenio y las legislaciones locales, obviamente, tienen que ser, tienen que conciliar, digamos, todos los términos, todos los alcances para ver efectivamente cuál va a ser la autoridad hacendaria que va a poder grabar o va a poder considerar como residente de su estado a ese contribuyente, ¿de acuerdo? El ámbito objetivo en este caso son los impuestos cubiertos por el presente convenio, que en este caso es el impuesto a la renta en Chile y el impuesto sobre la renta e impuesto al activo en México. Debo hacer un alcance, que el impuesto al activo era un impuesto que se grababa en patrimonio, pero este, la ley del impuesto al activo en México fue derogada en el año dos mil siete. Por tanto, si hoy día ustedes ingresan, descargan este convenio y ven que se llama convenio para traer la doble impulsión en materia de impuestos sobre la renta y y el y el activo eh celebrado entre la república de Chile y los Estados Unidos mexicanos, el el la mención de impuesto al activo ya quedó ahí, pero es es letra, es letra, es letra muerta. Por tanto, por tanto, no, no hay, digamos, un impuesto al activo que se grave en en México. Ahora bien, lo que les mencionaba hace un momento, ¿qué que pueden incluir estos convenios? Bueno, tributación del estado de residencia, tributación del estado de la fuente, o la tributación compartida, que es cuando ambos estados tienen derecho a grabar eh un mismo impuesto sin impedir que el otro, que que el estado de residencia del contribuyente se oponga, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, conforme a este convenio, hay que hay que hay que armonizar entre ambas autoridades hacendarias cuál es la mejor manera para poder evitar eh la doble la doble tributación, siguiendo todas estas premisas, partamos de la base de dónde, dónde, de qué nacionalidad es, y no obstante eso, ¿a dónde, a dónde reside? Para efectos tributarios, y si no, y si reciben ambos países, bueno, entonces, vámonos un un escalón más abajo, ¿a dónde está el centro principal de sus negocios? Tiene negocios en ambos lados, bueno, vámonos para abajo, ¿dónde está casado? ¿dónde vive? ¿dónde tiene su residencia? Finalmente, ¿saben qué? ¿a dónde está? ¿a dónde está el contribuyente? Tenemos que llegar a ese, a esta, a este, con método deductivo, de lo general, lo particular, para determinar a dónde vamos a poder eh considerar como como contribuyente o residente a esa a esa persona o empresa. Eh las personas ya sabemos que son las personas físicas o naturales, eh la sociedad son cualquier persona jurídica o moral, eh para efecto impositivo, eh la actividad empresarial es la prestación de servicios o o de profesionales o de carácter independiente, eh para la para los efectos mexicanos, para la norma interna mexicana, eh ¿cuál es el concepto de residencia fiscal? ¿cuál es el 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 cómo México va a determinar quién es residente fiscal para los efectos míos? Bueno, los que en México hayan establecido su casa habitación, cuando más del cincuenta por ciento de los ingresos totales que obtenga la persona física tenga un fuerte riqueza en México, es decir, la mayoría absoluta, la mitad más uno, cuando en México tenga el el centro principal de sus actividades profesionales, o cuando la persona física de la ciudad mexicana, que es funcionario del estado trabajador el mismo, aun cuando cuando su centro de de interés vital se encuentra al extranjero, es decir, cuando si yo soy funcionario estatal, eh no importa que me manden de misión diplomática a Chile, digamos, eh a Uruguay, Argentina, porque siempre y cuando sea funcionario o trabajador del estado, eh soy residente o soy eh residente fiscal eh en México. Eh y las personas morales obviamente son eh su residencia es cuando en México han establecido la administración del negocio o su dirección efectiva. Es muy muy importante, por ejemplo, cuando lo que les mencioné hace un momento en cuanto a lo a lo que hace establecimiento permanente, cuando ustedes deciden emprender una una actividad económica en el país, eh y lo hacen con habitualidad, rebasan cierto tiempo de estadía, entonces ustedes ya deberían ser considerados con un establecimiento permanente, lo que significa que es eh un lugar fijo de negocios para el cual ustedes recién topa parte de esa actividad, por tanto, deben ser sujetos a impuesto en México. Le estoy hablando eh de la conceptualización, la terminología de la ley de la renta mexicana. Entonces, ¿qué incluye un establecimiento permanente? Una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, taller, mina, un pozo de petróleo de gas, una cantera, cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Eso de acuerdo a la norma mexicana y al convenio, eh Chile-México es establecimiento permanente. De igual forma, eh establecimiento permanente es una obra, una construcción, prestación de servicios, los que le decía, incluso los de consultoría que se realicen, eh que sean los seis meses, el convenio es seis meses, eh la norma interna dice ciento ochenta y tres días, que es casi los seis meses, en un periodo de doce meses, eh entonces, eh no es de año calendario, sino sino en 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 periodos discontinuos, digamos, eh doce meses que pueden partir el treinta y uno de enero del dos mil veintitrés al treinta y uno de enero dos mil veinticuatro, no del primero al treinta y uno de diciembre, sino en en esos periodos de de doce meses, no habla de año calendario la norma. Entonces, eh cuando también prestan servicios profesionales o actividades, las personas físicas, cuando tienen más de ciento ochenta y tres días, también se considera un establecimiento permanente. ¿Cuáles son las excepciones al al establecimiento permanente? Cuando, por ejemplo, ustedes únicamente tienen un lugar o arrendan un lugar con el fin de almacenar, exponer, entregar bienes o mercancías que son de la empresa, digamos, de la empresa del exterior, eh cuando ustedes mantienen un depósito de bienes o mercancías, eh simplemente para almacenarlas o entregarlas como un centro de depósito, porque ustedes finalmente no realizan operaciones comerciales, ahí no hacen la compraventa, sino simplemente como lugar de acopio para una posterior entrega. También cuando, eh digamos, arrendan un lugar para los efectos de, de que la, de que la mismo, los mismos bienes o mercancías sean, sean manipulados, transformados, para después volver a, a, para retornarlos a Chile, digamos, o, o exportarlos hacia otro, otro lado, simplemente con el fin de que sean transformados, eh ustedes tengan como una oficina, esto pasa mucho con los bancos, una oficina de, digamos, como de representación, no de banca particular, pero sí de representación, porque digamos, no, no conozco bancos chilenos que estén en México operando, digamos, conozco un par de bancos que tienen una oficina de representación, pero no realizan operaciones comerciales como de banca al público, sino simplemente para recoger información para, eh financiera para la empresa, y también cuando, cuando simplemente tienen un lugar para mantenerlo, para, para generar publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas. Eh, ¿cuál es el procedimiento para evitar la doble imposición? Bueno, en México se acredita contra el impuesto sobre la renta mexicana, el impuesto que se pagó en Chile, hasta el límite del impuesto que había correspondido pagar en México por el mismo ingreso, es decir, que, que hay un, hay un, hay un tope hasta por el monto que, del, del impuesto que se pagó en, en Chile, lo mismo es para el caso chileno, que el impuesto que se pagó en México se acredita contra el impuesto exigible en Chile, que se llama el tax credit con límite, ¿de acuerdo? Eh, las rentas inmobiliarias, bueno, en este caso son las ganancias por la, por este, por las rentas de bienes inmuebles, que dentro de estos bienes inmuebles no se consideran los buques, aeronaves, embarcaciones, no se establece una tasa específica ni máxima para el grabado en el estado fuente, porque esto es dependiendo, obviamente, de la, de la norma local, eh, y la potestad tributaria aplica también para las rentas obtenidas por las empresas. Eh, el beneficio empresarial, esto es bien, bien interesante, porque es lo que les mencioné hace un momento, que tiene mucha relación, una relación directa con, con los servicios transfronterizos. Cuando ustedes realizan actividades que se prestan en México, se aprovechan en México, mejor dicho, se se aprovechan en México, pero se prestan en Chile, sin la necesidad de que, de que ustedes viajen o crucen la frontera para prestar el servicio, entonces acá nos acogemos al beneficio empresarial, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, la autoridad mexicana, como les mencionaba hace un momento, eh, renuncia a la potestad, a la facultad de poder hacer un cobro de, 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 de las ganancias, digamos, de la facturación emitida por el residente en Chile que presta un servicio y se aprovecha en México para que servicio de impuestos internos, eh, les cobre de acuerdo a la tasa vigente en el país. Lo mismo para mexicanos, yo como mexicano les puedo prestar un servicio de asesoría, yo en este momento les puedo estar cobrando este, este, este webinar, esta, esta, esta capacitación, ¿de acuerdo? Les mando una factura, mi factura tiene que, si se les facturo cien, me devuelven cien. ¿Por qué? Porque en este caso, servicio de impuestos internos, eh, debería renunciar, debería renunciar a la, a la facultad para cobrarme, para que a mí México me cobre de acuerdo a la, a, a mi taza, a mi taza local, por, por, por haber percibido ingresos incluso del exterior. A eso se refiere el beneficio empresarial, pero regularmente es solamente para empresa. Los dividendos, bueno, los dividendos sabemos que son las ganancias provenientes de actividades comerciales de empresas, es decir, de empresas, de sociedades constituidas en cada uno de los países. Por ejemplo, ustedes montan una empresa en, en, en México con capitales cien por ciento chilenos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el dividendo, y aquí les voy a explicar que hay una pequeña excepción, el dividendo o el, 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 el importe bruto de estas ganancias que se remece como ganancia al accionista, al socio accionista chileno, va a tener una tasa de retención en la fuente, es decir, en, en la fuente que es el país de residencia de la sociedad que paga el impuesto, que en este caso será una sociedad mexicana, por tanto, le corresponde al servicio de administración tributaria, recaudar este porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Cinco por ciento del importe bruto de estos dividendos cuando se trate de empresas que sean accionistas de una compañía mexicana y que tengan a lo menos el veinte por ciento de las acciones emitidas y con derecho a voto. Si, si estas empresas tienen menos del veinte por ciento o si los socios accionistas son personas naturales, la tasa de retención es cinco es diez, es decir, se duplica, ¿de acuerdo? Aquí hay un tema en el protocolo del convenio Chile-México donde, bueno, entiendo que Chile tiene una norma que se llama el impuesto adicional, ¿de acuerdo? El impuesto adicional que es una tasa, creo yo, alta, que se que que graba a los dividendos o los o la o lo de respecto a los pagos que se hacen al exterior, graba con una tasa del treinta y cinco por ciento, pero en este caso hay un crédito porque se llama, si no mal recuerdo, en Chile el impuesto de primera categoría que es el impuesto corporativo, en México es que el impuesto empresarial, que el impuesto a la renta para empresas es una tasa fija del treinta por ciento, entiendo que en Chile para este periodo creo que fue veintisiete por ciento, si no mal recuerdo, con las excepciones de que también por el tema pandemia, qué sé yo, hubo una tasa como que súper rebajada, creo que se llama Propime, corríjanme por ahí si estoy, si estoy equivocado ahí en el chat, entiendo que la Propime, entonces, claro, es esta tasa del treinta y cinco, se le acredita o se le va un crédito, un descuento del impuesto de primera categoría que ya pagó la empresa, que es del veintisiete, por tanto, el diferencial del impuesto que se le retiene al accionista, no es el treinta y cinco, sino es el ocho, que es la diferencia entre los veinticinco y los, entre los treinta y cinco, perdón, y los veintisiete. Ese ocho es lo que me retienen, por tanto, la diferencia se va a pagar para México. Esto es bien particular porque solamente le llamo yo la cláusula Chile, porque esto solamente aplica para Chile. México renuncia derechamente a algún impuesto al dividendo, a la ganancia, en este caso que se le pague a accionistas chilenos, y se apega cien por ciento, se ciña estrictamente al convenio, es decir, México te va a grabar cinco o diez, dependiendo tu porcentaje de participación en en la en la sociedad mexicana que reparte el dividendo a los accionistas chilenos. En cambio, Chile sí aplica su impuesto adicional, creo que se llama. Los intereses, bueno, los intereses sabemos que son las ganancias, los réditos de operaciones de crédito que estén o no grabadas con, que estén o no grabadas con hipoteca, una garantía real. El convenio Chile-México establece una tasa del quince por ciento, es decir, ustedes le prestan cien a la compañía, a la compañía mexicana, o la compañía mexicana les presta cien, y con un, con un interés del diez por ciento anal, sobre saldo insoluto, ¿cierto? Este diez por ciento anal va a estar grabado con un quince por ciento, es decir, un quince por ciento de ese, de ese, de ese interés, y ese quince por ciento, el, el que paga el interés, lo retiene y lo entera a su, a su autoridad hacendada y local, ya sea impuestos internos o el SAT mexicano. ¿Por qué hago ahí una, una, un alcance en cuanto al diez por ciento? Como una tasa, como una tasa preferencial, porque Chile, habiendo suscrito convenios para evitar la doble imposición con posterioridad al suscrito con México, que tiene veinticuatro años de, 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 de vigencia, ha suscrito convenios en los cuales la tasa es más rebajada, yo aquí estoy hablando, no es, no es, no es ningún tema con Colombia, pero Colombia es mi más claro ejemplo. Porque tiene tasas súper rebajadas, entonces, de acuerdo al protocolo, Chile se obliga, en ese sentido, a mejorar siempre o equiparar la tasa de, de retención del impuesto, en este caso, por intereses, cuando con México tiene una tasa mayor y Chile con otro, con otro país tiene una tasa menor, entonces Chile, de acuerdo al protocolo Chile-México de este convenio, se obliga a mejorar la tasa, de acuerdo, entonces la tasa, aunque la letra, la letra expresamente del convenio diga que por intereses la tasa es no más del quince por ciento, puede incluso bajar a diez por el protocolo, de acuerdo, lo mismo para las regalías, que es, el concepto es, son las cantidades por el uso o goce de una patente, una marca, un diseño, plano, fórmula, incluso software, y, y, y por cualquier otra, otra obra, película cinematográfica, obra, cinta magnetoscópica, o cualquier medio de reproducción para la utilización en medios digitales. La tasa nuevamente es del quince por ciento, similar al de la, al de los intereses, y nuevamente vuelvo a mencionar que el protocolo Chile-México establece de que si Chile suscribió convenios para evitar la de una imposición con países distintos al de México, y las tasas son menores en cuanto a regalías, Chile se obliga a mejorar la tasa, por, por eso la tasa de retención va a ser el diez por ciento, es más, más favorable y beneficiosa en este sentido. Claro, las ganancias de capital, bueno, eh, tiene que ver con la venta de bienes, eh, muebles, bienes inmuebles, tangibles, intangibles, y obviamente que como regla general, eh, la, 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 la tributación se realiza en el estado de residencia de, de quien en ajena, es decir, quien, quien está realizando la ganancia, eh, la venta y está obteniendo la ganancia, la regla general es de que vamos a, va a tributar usted en su estado de residencia, eh, pero claro, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, si los bienes inmuebles están en, en México, digamos, yo soy chileno, bueno, entonces la, 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 la retención va a ser el lugar donde se sitúa el bien inmueble, eh, eh, si son bienes estableciendo permanente, el lugar donde el estableciendo permanente se encuentra, y, y bueno, y si se trata de bienes como compañías de buques, aeronaves, de tráfico internacional, en donde recibe la compañía, ¿de acuerdo? Eh, bueno, ¿en qué otros casos? En el caso de, por ejemplo, ingresos de llevados del empleo, es a donde se ejerce, eh, es a donde se ejerce, digamos, el, el, el empleo, eh, los honorarios de consejeros o miembros directivos de las compañías en el estado donde reside la sociedad que les paga los honorarios, en el caso de artistas, deportistas, en el lugar donde se preste el servicio, donde se realiza la actividad artística, donde se realiza la actividad deportiva, es en el, en, en el lugar donde se graba, las pensiones, obviamente, jubilados en el estado donde se pagan, y bueno, en el caso de los estudiantes, eh, obviamente, que solamente en el estado donde estudian, eh, perdón, eh, no en el estado de estudios, no pueden someterse imposición en el estado donde estudian, pero sí de donde, donde es su estado de, de residencia. Y bueno, eso es de manera muy, muy general, eh, la estructura del, del, del convenio. Espero poder haber sido claro en cuanto al, al análisis, la, la, la explicación. Acá, acá hay un tema muy, muy, eh, muy particular de, es muy, muy casuístico en la situación. Eh, nos llegan siempre consultas de que, qué pasa si, por ejemplo, yo, eh, me voy a trabajar a, eh, me voy a trabajar a, 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 a México, me contrato una compañía mexicana, qué, qué es lo que tengo que hacer, tengo que renunciar a mí, tengo que renunciar a mí, a, a mí, como llaman ustedes los chilenos, a mi pega en, en, en Chile, qué pasa con mis pensiones. Bueno, todo eso se ve muy, muy caso a caso, cuando son expatriados y demás. Eh, hay que mirar la legislación local, sobre todo, eh, yo, sin conocer la legislación chilena, hay que mirar con algún especialista local, cuál es el tratamiento que se tiene para este tipo de, de, de situaciones activas. Es muy, muy, muy tailor made, como, como, como se dice habitualmente, eh, el tipo de situaciones. Así que, de manera general, yo, yo, eh, les acabo de presentar este, este análisis muy, muy breve, muy somero. Espero haber, haber cumplido con la expectativa de su asistencia. Agradezco mucho la, la participación a esta convocatoria. Mis datos de contacto están, están allí, para cualquier duda, eh, comentario, aclaración, reclamo incluso. Estamos abiertos a, a todo eso, obviamente. Así que yo, eh, me despido, eh, muy agradecido. Quedo a sus órdenes, atento a sus comentarios. Y bueno, eh, nuevamente reiterar y dejar los invitados para siguientes, eh, oportunidades en los que nos podamos encontrar. Estamos constantemente, eh, como les decía hace un momento, a través de las redes sociales o nuestros correos masivos de mailing. Estamos, eh, tratando de, de, de actualizar en cuanto a, a novedades legislativas, eh, a actualidad, eh, legal en los países donde tenemos presencia para ustedes estar, eh, debidamente informados en tiempo de todo lo que está aconteciendo, eh, en cada uno de los países. Así que por ahí. A doña Estela Gutiérrez, encantado, y gracias Estela por su, por su puntualidad a la, a la participación, a este, a este seminario. Eh, también dejar establecido que, eh, a todas las personas que se inscribieron y las que no se, las que se inscribieron y no asistieron, de igual manera, eh, vamos a dejar, este, esta presentación grabada y la, y el PowerPoint debidamente editado en PDF, lo vamos a dejar, este, lo vamos a dejar enviado. Ay, don Josué Mier, no, nos levantó la mano. Sí, sí, me puede escribir, por favor, señor Mier, se lo agradecería. Fue una equivocación, disculpe. Ah, no, ningún problema. Ah, no, ningún problema. Así que, bueno, eh, si no hay preguntas o, o. Ah, el señor Norbert Hassel-Lechner, eh, espero haber pronunciado bien. Claro, ahí hay que ver, hay que ver, digamos, el monto, de acuerdo a la, eh, las tasas, las tasas en México, obviamente, va de cero hasta un treinta y cinco por ciento. Hay que ver en qué tramo, hay que ver en qué tramo, digamos, de la, eh, del monto, del monto del, del servicio prestado y facturado, hay que ver en qué monto se encuentra para determinar la tasa, la tasa de retención en la, en la, en la, en la fuente en México. Ah, sí, a ver, que no había leído bien, si usted no presta servicio a Chile. Claro, si es un beneficio empresarial, si presta un servicio, digamos, eh, transfronterizo y no cruza la frontera, Chile no debería, no debería retener. Y México debería, claro, entonces ahí México debería, o el mexicano debería, de acuerdo a su ingreso, debería estar en la tabla que la ley de impuestos a la renta determina para las ganancias que el, que el, que para un residente en México se determina como persona física o persona natural. Claro, Josué, mire, el tip o el beneficio es, muchas veces, o, o la gran mayoría de las veces cuando ustedes realizan actividades de servicios, eh, mandan planos, estudios de mercado, qué sé yo, de, de, de un país a otro, eh, regularmente funciona, funciona bien, cuando no necesitan establecerse en, en, en México. Entonces, siempre se acogen a este, a este, a esta forma de beneficio empresarial. La, la clave acá, o el tip es obviamente no viajar, no tener presencia en México, que determine alguna forma de, 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 de extracción o de exacción, exacción de ganancia en México. Entonces, si ustedes todo lo hacen, eh, virtual, a través de la nube, qué sé yo, esa es una, una forma bien, bien, eh, simple de, eh, de, 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 de aprovecharse, sino de utilizar debidamente, eh, la letra expresa del convenio para evitar la de la imposición en cuanto hace al beneficio empresarial. Entonces, aquí la clave es, más que tip, es la, la modalidad o la forma en la cual se realiza el servicio. Si es un servicio transfronterizo, no tienen necesidad de instalarse en México. Por tanto, si no se instalan en México, eh, no, no tributan como compañía mexicana. Entonces, van a tributar siempre conforme a norma local, norma chilena, conforme a las tasas que la ley chilena determine. ¿Qué es lo que se llama? O sea, si alguien más, eh, desea hacer alguna, alguna pregunta, consulta. Total, total libertad. Reitero, de todas formas, mi correo está ahí. Ustedes pueden, eh, con todo gusto mandar sus, sus consultas, qué sé yo, generar alguna reunión particular y, y analizar específicamente cada uno de las, de las situaciones comerciales en las que se encuentren para poder determinar una mejor, eh, o una, o una, más que asesoría, una clarificación más aterrizada en cuanto a, en cuanto a las dudas que ustedes nos puedan plantear, con todo gusto. Ya sea Chile o de, o de, o de México. Obviamente, servidor por parte de México, si es una duda puntual de norma chilena, lo encantado poder, podríamos derivarlo con, con mi par chileno, también de Grupo Mont, Mont Chile. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, reitero nuevamente mi agradecimiento. Yo encantado de poder, eh, eh, brindarles la, 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 la la exposición, la explicación de este tema, y bueno, yo estoy en, estoy a sus órdenes, y muchas gracias nuevamente. Saludos.